Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi feo le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Mami sacudete la arena con ese booty me da la que seas ajena Se puso una de mi cadena, nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó, nos cacha y tosió Cuando el día se lo pasó, me pegué, lo menió Nunca me dijo que no, se lució, abusó, y eso que ni se puso Y es que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha todos saben que su vida es extrema Dicen que no pero sé que mi feo le corre por la pena Con, 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 con tu cuerpo sube la marea En traje baño, vos me dejas, a lo yan que estás dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor, por tu cuerpo baja tu sudor Tomas guardiente y lo pasas con on Si no hay bikini, ropa anterior Le gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Legacy Records Se compro DJ